Hola, ¿cómo están? Nos venimos a Xochimilco para conocer un poco acerca de este lugar turístico donde vienen personas de diferentes partes del mundo. Uno de los atractivos aquí de Xochimilco son las trajineras. Están abiertos todos los días. El paseo, su precio anda por los 600 pesos. Y bueno, aquí encuentra un mercadito, una plaza con diferentes artesanías de todo el país. Y información acerca del servicio de las trajineras. Quédense conmigo para ver más. ¿Su nombre? León. ¿Y su apellido León? Altamiranda. ¿Cuánto tipo tiene trabajando en las trajineras? Como 20 años. ¿Trajineras o trajineras? Trajineras. ¿En las trajineras 20 años? ¿Y cuánto cuesta el servicio, el paseo? 600. ¿600 pesos? ¿Y eso en dólar cuánto es? Ah, no, no sabría decir. ¿Y vienen turistas mucho de dónde? Pues de todas partes. Sí, me ha tocado llevar estadounidenses, chinos, coreanos. ¿Me gusta su trabajo? Sí. ¿Conoce mucha gente? Un poco. ¿Cómo se llama esto? Estos son chetos. Chetos, aquí les dicen chicharrones o duros y papas. ¿Qué precio tiene la bolsa? A 35 para la bolsita. Ajá. Puede probar uno para que vea, pruébenlo. Ok. Son caseros. Estamos marchando. ¿Cuántos horas de corte? Aproximadamente dos horas. ¡Muchas horas. ¡Muchas horas! ¡Muchas horas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.